hola gente youtube que tal están espero que estén lo mejor hoy le voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo subir vídeos a youtube más rápido entramos a cualquier vídeo por ejemplo entrar a mi especial de 20 suscriptores y le doy pausa después le doy clic derecho le doy a configuración y aquí nos abrir una configuración de flash player no vamos al icono de carpetita y a ustedes digamos que la barrita le va a estar por el medio por aca no ustedes van a ver esta barrita y subirla al máximo que sea ilimitado que diga in imitado bueno ahí le dan cerrar y ya está este es el tutorial la verdad que es bien fácil le da subir el vídeo más rápido yo estos vídeos los que subo no lo subo en media hora 20 minutos la verdad que es un muy buen tutorial bueno si les ha gustado suscríbanse para más en su like y nos vemos adiós